¿Está transmitiéndose en Facebook? Porque ya estoy conectada, pero... Está en play, está en play. Sí, sí, está en play. Listo. Pero está en play, no, rarísimo. Gracias, chicas, empecemos. Tutos. Bien, por favor, ¿puedes ver si está en play? O sea, se puso ya... Está rarísimo esto, a ver, ¿qué pasa? Sí, ¿no? Se está repitiendo ahí todo. Se está repitiendo. No, ¿sabes qué pasa? Que se empezó, empezó la transmisión en Facebook, y estamos aquí. Pero ya, dale, dale, ahorita me fijo. Bueno, pues ya son las 9 con 3. Creo que ya estamos grabando, estamos en vivo. Si es que empezamos, buenos días a todas, las que ya están desde temprano y a las que están llegando todavía. Y a las que no me conocen, soy Gaby Montalbán. Soy líder de grupo, ejecutiva, casi regional. Bueno, yo y mi compañera Hualqui, Hualquira Polanco, les vamos a compartir hoy este tema que creo que a nosotros se nos da muy bien esto de la tecnología y, bueno, pues queremos compartirles un poquito acerca de esto. Yo trabajo mucho mis fotografías, edito mis invitaciones, todo lo trabajo en Pixar, en Canva. Bueno, tengo muchas, pero para más rápido, solamente les voy a compartir hoy lo que es Pixar, cómo puedo hacer una foto. y para eso les voy a hacer una encuesta, les voy a hacer una pregunta para que estemos todas de acuerdo a ver qué les gustaría trabajar. Y ahí, Clau, por favor, si me lanzas la encuesta. Es nada más, le pican, por favor, ahí a su pantalla una de las respuestas que les aparece ahí. Ahí les está apareciendo una votación, ahí nada más, piquen, teléfonos o computadora que les gustaría aprender, si que hagamos una imagen de publicidad de producto o una imagen de publicidad de negocio. Ahí ustedes escogen. Ambos. Ay, por el tiempo no podemos tanto, perdón, pero después, o sea, va a ser bien fácil lo que les voy a enseñar, entonces ya ustedes pueden ir practicando. Pero ahí, por favor, ponganla en la votación, piquenle cuál es la que ustedes quieren. Y damos unos segunditos más, un par de segundos. No sé, creo... Si no me equivoco, Clau, este, te aparece ahí si ya está el 100% de las personas que han votado o si ya está al menos la mayoría. Tenemos 17 votos. 17 votos, ok. Ok. Somos 31 personas, chicas, si quieren poner ahí qué quieren trabajar, ponemos, dejamos unos segunditos más. Contéstenle la encuesta, chicas. Nada más que les llegó. Ajá, nada más piquenle ahí que seleccionen cualquiera de las dos. A ver si... Me parece que a lo mejor de las 31 no estamos todas en el teléfono viéndolo. Pero bueno, si no, cerramos la votación ahí nada más. Gabi, no creo que te deje contestar porque tú, si estás como host, no ves la pregunta, ves el... No, yo no puedo, pero aquí ya está, ya, ok. Votaron la mayoría que quieren imagen de publicidad de producto. Perfecto. Entonces vamos a hacer una imagen con de producto. Gracias, Clau. Ahí nos compartió la votación. Bueno, voy a cerrar yo mi cámara para poder trabajar con el teléfono. No sé si ya la mayoría bajaron, las que quieran, ya podrían bajar la aplicación de Pixar. y están obviamente en computador, van a ir viendo la... Van a ir viendo la pantalla para que puedan ir trabajando. Si no, pues pueden ir tomando anotaciones y ya después van practicando. Siento yo, creo que es súper fácil, pero me voy a ir despacio para irles apoyando y les voy a dar lo más básico y alguno de los tips. Voy a quitar mi cámara para poder trabajar. Voy a compartirles aquí. Un segundito. Yo ya tengo Pixar abierto. Este taller, ¿verdad? Vamos a pedir de ustedes un poquito de paciencia porque como lo queremos hacer en vivo para ir construyendo la invitación en lo que cambiamos de una pantalla a otra va a tardar un poquito, o sea que le pedimos paciencia. Le habíamos pedido que bajaran dos aplicaciones en sus teléfonos, en su computadora si pudieran, que es Pixar y Canva. Si no lo han hecho, como dice Gaby, no se preocupen, van tomando nota y lo van trabajando más adelante. Gracias, Gaby. Sí, sí pueden ver mi pantalla ya, ¿verdad? Sí. Una pregunta, perdón, pero está preguntándome que si quiero pagar. ¿Tengo que pagar? No, ambas aplicaciones tienen sus versiones gratuitas. Te van a hacer ofrecimientos de hacer en Haines, pero lo que nosotros necesitamos se pueden trabajar con las versiones gratuitas. Ok. Exactamente. Las dos versiones yo las tengo gratis. Eso es para nada más hacer unas fotografías premium y cosas, pero pueden trabajar. Hay muchas opciones de lo que tienen gratis. Entonces, si ven ahí mi pantalla, yo son, estas son las aplicaciones que más trabajo. Yo las tengo ya en una carpeta. Aquí tengo la de Pixar, que es donde voy a entrar ahorita. Pero no me dice. Tarda un poco a veces Pixar y si se fijan, esa es la pantalla principal. Ahí siempre les va a dar opciones para que, de hecho hay muchos tutoriales, si les gusta algo ahí pueden ir probando. Es cuestión de, yo siempre les digo picar, picar. Entonces, ahí hay opciones, pero yo siempre me voy a lo que es esta flechita de más o este círculo moradito que tiene un más y ahí nos va a salir todas las opciones. Si quieren comenzar con fotos directamente, si quieren comenzar con videos, si se fijan ahí tiene una corona, esa corona, todo lo que tenga esa coronita va a significar que es premium, que hay que pagar. Entonces, esa no la vamos a trabajar. Si nos vamos más para abajo, aquí tenemos, en esta parte es donde yo siempre empiezo, donde dice collage. Yo para hacer, por ejemplo, una foto de producto, me voy a lo que es el estado libre. Aquí les voy a, creo que, hacer la anotación. Déjenme ver si puedo utilizar. Ven, aquí les marqué con rojo. Ese, el estado libre, es cuando quiero hacer un, una foto. Ven, o sea, yo aquí ya tengo que trabajar. Tengo muchísimas fotos. Vean qué linda me veo ahí con mis labios todos rellenados. Pero bueno, en este caso, me voy a ir con la, con la foto esta de, que es la que tengo más a la mano, de, de la bruma. ¿Ok? Y le ponemos acá arriba, añadir. Añadimos cualquier foto que ustedes tengan. Ahí, como dice Walky, siempre les va a hacer el ofrecimiento de que paguen. No le hagan caso. En la crucecita, lo cerramos. ¿Ven? Y entonces ahí, ya me dio la opción, ya me puso mi fotografía que yo quiero trabajar. Híjole. No puedo llegar a los productos míos, no puedo llegar a mis fotos. Ok. A ver, con paciencia, nos esperamos un poquito. A ver, te puedes regresar tantito. O sea, estoy, ay, qué pena, este, estoy en lo de freestyle, en lo de estilo libre. Voy a descartar yo esto. Descartar para empezar desde un principio, ¿ven? Sí, creo que es que tienes que irte a configuración del teléfono y permitirle a la app que te dé acceso a las fotos. Ah, ya ven. Ok, gracias, 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 gracias. No sé qué hacer aquí. Me metí por Facebook. Ok. Insisten que me suscriba, no me quiero suscribir. No, si te permitiría, déjame, déjame regresar. Me voy a ir al home. Ajá, aquí estamos en la, en. Discovery. Interest. Estamos en el home de, de cuando hablen la, ¿cierto? No, tampoco quiero. Le diste, le diste a la, al más, está circulito morado, te pareció. ahí estoy. Ok, le diste ahí. Y dice, scan QR, es que me sale una imagen diferente a la tuya. A ver, ¿qué, qué es lo que te muestra? ¿Qué es que tú? Me muestra scan QR, sí, este, bueno, hay algunos como figuritas, como el, ¿ves dónde tienes replay? Esa es el mismo, esa misma imagen, sí. Luego viene collage, templates, cámaras, sí. Ok. Dale collage, dale estado libre, vete a estado libre. Ajá. y ahí veo puras fotos que no son mías. Ok. Entonces, si tal vez no, no te esté dejando entrar a tus. Y es el setting, ella te está dejando ver las fotos que tiene Pixar en el database. Exactamente. Después vas a setting y le vas a permitir que tu folder de fotos sea compartido con Pixar. ¿En dónde es setting? Perdón, soy muy ignorante, se los dije desde el principio. De hecho, sí, tal vez a muchos les esté pasando lo mismo. A ver, sí, sí, ahí este, coméntenos, con el uno, a la que les esté pasando lo mismo, y ahorita mismo nos vamos, es que nos vamos a salir del teléfono. Yo en mi teléfono, si se fijan, en esta, en esta flechita, hasta abajo. A ver, a ver, no vemos, no vemos, no vemos. En mi teléfono yo me puedo salir, o sea, de la manera que tú me puedas salir de teléfono, salte. Tienes que irte, Gaby, a la configuración de tu teléfono. Ajá. Ok, al settings de mi teléfono, ya. Sí, me salgo de Pixar y me voy a settings de mi teléfono, gracias. Exacto. Eso es la paciencia, soy de, 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 ahí bajas, 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 bajas hasta encontrar PixArt, y le das ahí, entras, y cuando entras, donde dice, foros, le pone, porque me imagino que se puso que ninguna foto la compartiera, entonces le pones, fotos seleccionadas, o todas las fotos. Ok, sigo, sigo buscándolo, a ver, gracias. Aquí me estoy, yo ajustes, me estoy yendo a ajustes, no sé si ven en mi pantalla, voy a entrar en ajustes de mi teléfono, y vamos a buscar. El que lo, el que lo tenga en inglés, debe, debe ser settings, pero es una rueda, lo que se dice. Exacto, es la misma. Yo tengo todo prendido. Exacto, es. A ver, no sé cómo mandarles. No sería bueno si Gaby nos comparte su pantalla, Vargas. A ver, les voy a mandar una foto en el chat de las líderes, ¿sí? Porque estoy tomándole una foto a mi teléfono. A ver, quieres compartir. Gaby, ¿quieres compartirnos tu pantalla? Yo dejé de compartir para ver. No, porque no les sirve de nada, porque estoy en mi, o sea, estoy viéndolas por mi computadora y trabajando en mi teléfono. Ok. Enseñanos el teléfono. Enseñanos el teléfono. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Gaby, la primera donde dice fotos, dale ahí. En la foto estoy dándole, ok. Ok, ahí te salen tres opciones. Dice selected photos. ¿Entonces pongo all photos? Sí. Ok. Gracias. Y te sales y vuelves a entrar a. ¿A PixArt? Sí. Ok. Me muero de la pena con ustedes. Ya. Ni modo, estoy tomando ventaja. A ver, claro. A ver, tienen ahí la pregunta, Caro López. A ver, esto va a estar grabado. Entonces, ¿qué les parece si continuamos y vuelven a ver la grabación para llegar a donde nos quiere enseñar Gaby Montalban? ¿Cómo ven? Ya. ¿Sí? Ya veo, ya veo mi. Ah, perfecto. Gracias, gracias, gracias. A la que les pase eso, acuérdense que. No les explico. Hay que ir a los settings para poder permitirle a a Pixar que pueda que pueda agarrar nuestras fotos. Ok, entonces aquí voy a compartirles otra vez mi pantalla. me voy a mis apps que yo ya tengo entro a Pixar me voy a estado libre ahí ya estoy viendo todas mis fotos y escojo la foto del producto que yo quiera. si no tiene ninguna foto y dice bueno, yo quiero una foto del producto pero no la no de dónde la agarro. Yo lo que me hago me salgo y en Google puedo poner por ejemplo vamos a buscar no sé del The Ointim ¿no? The Ointim You le vamos a buscar y en las imágenes me voy por ejemplo miren esta que bonita está yo hago un screenshot todas me imagino que todas van a saber cómo hacer también lo puedes hacer download o sea si tocas la foto te aparece la opción de download y se te va tu carrete de fotos. Ah ok en el mío no el mío es Android y no me hace download yo tengo que de ahí tomarle la foto pero bueno ahí hice un screenshot aquí voy a guardarla y cuando me voy a Pixar entonces cuando estoy en entré a estado libre ahí me va a aparecer ya en mi carrete en mi galería entonces voy a escoger la foto que yo quiero que es la del The Ointim y estas fotografías las podemos recortar si se fijan abajo tenemos todas las opciones que del menú para poder trabajar que es girar obviamente para un lado para el otro si las queremos voltear del lado ahí se fijan donde dice just dice está al revés dice sushi entonces es la imagen espejo exacto ahí podemos acomodarla le podemos poner sombra ok yo no quiero sombra en este caso entonces le quito nada más ahí la podemos recortar cuando la recorto ahí me da la opción de poder hacer si hay una persona se puede recortar la persona ahorita les voy a enseñar cómo se recorta la persona pero en este caso lo que son imágenes yo siempre las recorto donde dice contorno ok entonces me voy con mi dedo voy a seleccionar el contorno de lo que es la fotografía que yo quiero salvar si pueden ver lo que estoy haciendo solamente me voy alrededor y ahí le doy en la flechita de arriba en la flecha de arriba me voy hacia adelante entonces ya me marcó el contorno que yo quiero podemos tener una vista previa ahí abajo donde dice borrar por ejemplo si se me fue si se me borre ahí en restaurar me voy otra vez y pues con calma puedo otra vez marcar o seleccionar la parte que yo quiero seleccionar y en vista previa puedo ver cómo va a quedar si no me gusta por ejemplo esta parte de acá arriba que se le vea mucho lo blanco porque si tal vez voy a ocupar otro fondo entonces ahí le doy borrar y se fijan voy borrando lo que yo quiero lo vuelvo a restaurar esto es de tener paciencia pero si quieren casi siempre manejamos con un fondo blanco entonces no hay problema la pueden dejar tal cual les deja o sea no le pueden no le acomoden nada para que no se tarde no se les haga difícil simplemente le damos guardar y ya nos va a quedar ahí la la imagen guardada si yo quiero agregar ya ay que padre ya ajá ok si yo quiero agregar otra foto y por ejemplo yo le vamos a decir lo que yo quiero aquí en estas opciones dice en el más me voy al más y ahí tengo si quiero en la distribución le vamos a poner si queremos hacerlo collage o quiero la foto solamente o en la proporción qué tamaño quiero mi fotografía la quiero cuadrada la quiero más larga o la quiero a lo mejor para para una historia de instagram entonces ahí vamos acomodando el tamaño de la fotografía a mí me gusta yo uso mucho la cuadrada porque va como que para la para los posts de instagram y de facebook es lo que más se ve la imagen más completa ok entonces me regreso a más siempre en el más vamos a encontrar el menú principal ok me regreso a más y agrego yo vamos a decir así que yo quiero que junto al de o íntima aparezca mi cara hermosa aquí cuando me puse votos ok selecciono la foto de mi cara y me voy a ir otra vez a recortar a la tijerita que tiene esas estrellas que va a ser la magia de recortar ahí le voy a poner que recorte mi persona ven ahí automáticamente selecciona la persona y quita todo el fondo le pongo guardar y ahí ya se ve así y ahí les voy a decir que Gaby usa el de ointim porque con eso se le ven los labios muy lindos entonces la foto se fijan quedó arriba otra quedó abajo para acomodar eso nos vamos a ir en los en estos triangulitos que están aquí les voy a hacer un highlight con rojo si ven acá arriba si vieron acá arriba donde está un y se está viendo sí perfecto en esos cuadritos que están encimados esos dos rombos ahí nos va a aparecer el menú para poder poner la foto arriba o abajo ustedes o la duplican si la quieren duplicar en este caso no la quiero duplicar la voy a borrar entonces la selecciono la voy a poner arriba y ahí ustedes la pueden hacer grande la pueden hacer chica bueno en este caso digamos la foto mía no la quiero porque no me gustó la borro y vamos a dejar la foto que queremos y súper sencillo le vamos a poner un texto acá abajo le ponemos le decimos de ointim le damos a la flechita de aceptar y como está en color blanco pues no se ve muy bien entonces vamos a escoger el color vamos a poner esto tiene la opción este como goterito que está al principio nos da la opción de poder escoger el color que queremos yo voy a escoger el color que aparece en el de ointim lo hago más grande y lo muevo hacia arriba chulería si no me gusta ese ese tamaño esa forma de letra me voy a fuente y ahí le puedo cambiar el tipo de fuente las que ya acuérdense que las que tienen la coronita son para pagar yo igualmente las uso yo les voy a decir porque yo si a mí me gusta esa letra yo la uso y yo lo que hago hago trampa porque hago un screenshot cuando no puedo no la voy a pagar simplemente le hago screenshot a lo que estoy haciendo pero obviamente que si no tienen opción o no lo quieren hacer simplemente escogen una de las que no tienen ven ahí escogemos una de las que no tienen para pagar y aquí nos da la ventaja de que nos puede mostrar nos puede mostrar la línea donde estemos ahí bien centraditas podemos hacerlo más chico y a lo mejor la movemos a la izquierda para que en la derecha le podamos poner otro texto y decir que es un a ver digamos el deo íntimo es un este lo regula el PH nos ¿qué más nos hace? ¿quién estará haciendo ruido? ¿tú Gaby? ¿será? Nos libera de infecciones higienizante vaginal exacto muy bien y nos mantiene frescas todo el día higiene vaginal si me sale si se me sale dice mi marido ¿fue usted a la nocturna? perdón si se me sale si se me sale una ¿de francés? una falta de ortografía por favor me avisa que ya ahí me quedé con dije ¿higiene es con H o sin H? con H depende si tienes esa cara sin H ¿verdad? depende donde va por eso la quité la cara y se me andó quedando entonces ahí escogimos y le vamos a cambiar obviamente la letra porque eso está un poquito rara volvemos a escoger el color y a mí me gusta usar mucho esta herramienta de poder igualar el color entonces ya nos queda ahí a ver otra vez ¿cómo igualas el color? por favor cuando te vas a color ahí abajo está ese gotero antes de de los colores está un goterito le picas al gotero y te va tú lo mueves hacia donde quieres el color wow ok y ahí te lo si quieres por ejemplo lo quieres más oscura entonces hay muchas opciones de colores hasta acá atrás pero pues yo para fácil lo escojo ahí pero también en esta ruedita te sale si lo quieres más blanco más oscuro si le quieres cambiar el color o sea de colores hay muchísimas opciones pero yo lo más práctico hago eso ahora a mí no me gusta que quede así me voy a entrar otra vez con dos clics entras otra vez a editar el texto en la parte de arriba tiene unas rayitas donde le podemos mover que se mueva a la izquierda a la derecha o al centro en este caso lo dejemos a la izquierda y ahí ya queda en esta rayita del lado lo pueden hacer más largo lo pueden hacer más chico entonces es cuestión nada más de jugar de lo que a ustedes les guste este acomodarle de cuestión de ideas y lo podemos dejar simplemente así si el fondo no lo quieren blanco lo pueden cambiar gris pero ven hay como la foto ya no nos queda bonita lo pueden cambiar rojo entonces obviamente que el blanco es lo que más nos combina cuando tenemos una foto bien recortadita bien con la silueta entonces sí podemos ahí utilizarlo pero así lo básico básico eso es lo que yo hago y otra cosa más que también quiero que sepan de aquí es que cómo podemos agregar en esta parte de abajo donde está el menú nos aparece que agregar stickers si la encontraron todas no no veo ok se las voy a señalar ok ahí agregamos un sticker y en descubrir podemos podemos buscar tal vez queremos que se les antoja para un D.O. Intim una un baño no sé una tina una tina una tina sí una tina vamos a ponerle una tina ay no esto me dijo tinta con un pañuelo en la cabeza bueno ahí tina sale tina pero vamos a ponerle en inglés mejor vamos a poner un este bad ok ahí nos sale muchas opciones si ven por ejemplo esta ahora descarga y ahí podemos ir jugando bien jugando con las imágenes es cuestión nada más de tener imaginación y ir jugando con las imágenes aquí ahí mismo en los stickers si se van a stickers y nos regresamos ahí decimos que no queremos ni tina ni nada ahí no salí abajo les da otra otro menú de los stickers si ven ahí ahí les marqué nos da ese menú en los donde dice colecciones van a salir todas las todo lo que ustedes han recortado yo tengo ahí todo ahí está mi cara linda ahí está el de ointim que acabo de recordar ahorita se me quedan grabadas si ya hicieron cuenta si ya quedaron registradas con pixar se les quedan grabadas todas las imágenes que ya han recortado entonces puede ser fácil que de aquí puedan jalar si ya tienen algo que de aquí puedan jalar vean yo ya tenía esta imagen es padrísima esta está mejor si entonces si no les gusta la otra la pueden quitar como les digo es súper sencillo es nada más cuestión de ir jugando con esto si la quiero la mando abajo es cuestión nada más de ir jugando con de hecho esta imagen que tengo aquí para que no se vea tan escandalosa la puedo poner aquí en opacidad si se fijan la puedo poner más la puedo quitar que esté nada más un poquito que padre arriba wow y listo es cuestión como les digo de picarle no le tengan miedo aquí en esta flechita que está hasta arriba en esta flechita de acá nos da la opción de guardar la imagen la voy a guardar y ahí dice guardado en tu galería de fotos voy a añadir a lo que Gaby dice que en el momento de que usted usó una letra que no que era de las letras pagando no le va a permitir dar el save si no paga lo que puede hacer en este momento cuando ya terminó su imagen es darle un screenshot y entonces eso se lo lleva a fotos entonces usted trabaja con los bordes mira yo voy a poner una imagen voy a escoger algunas de las que están vamos a decir esta me sale la helvética condensada me sale con la que tengo que pagarla ok si yo le doy guardar me va a salir para que pague entonces yo le voy a decir que no voy a pagar entonces ahí es donde yo voy a hacer un screenshot y ahí yo guardo mi imagen y la guardo en recorto bien y ya nada más la guardo yo hago guardado de mi screenshot eso es lo que hago ok entonces hasta aquí alguna vez me fue rápido si como la vas a guardar porque te quedó muy linda si quieres corrígele de una vez la I de la higiene la segunda que te quedó una I mayúscula ah ok ok gracias Carmencita cierto y bueno ok bueno está padrísimo si si quieren alguien tiene alguna duda me pueden decir para quedarme de una vez hacer la como se dice la la corrección alguna duda que tengan si no de una vez me salgo para que Walky nos enseñe cómo usar Canva Gaby una preguntita claro si este cuando tú encuentras digamos una imagen en cualquier parte digamos Facebook o Instagram o cualquiera de esos ¿verdad? como Google va a Google ¿hay algún modo de como de cortar esta imagen desde la primera vez o no? no después de tirar un screenshot ajá para si yo les voy a recomendar esta déjenme en mis aplicaciones yo tengo esta de aquí que se llama se la recomiendo anótenla se llama remove va si la ven ahí no esta no es una app es una app es una página pero yo en mis settings yo la guardé para que esa página la tenga siempre a la mano ok pero ustedes pueden por eso les digo anótenla ustedes cada que tengan una imagen pueden entrar a Google lo pueden hacer ahorita si quieren entren a Google pongan remove .bg nos va a entrar ahí ok entonces ahí le vamos a hacer upload una imagen esta me encanta porque hace muy bonito los reportes y no es aplicación entonces ahí nos va a preguntar de dónde queremos escoger la imagen que vamos a reportar yo obviamente me voy a ir a mi galería y voy a recortar la imagen del de ointim que ya le hice screenshot ajá vean que linda queda súper bien recortada entonces ya nada más le voy a hacer download download ok me hace download y me la va a guardar en mi galería otra vez yo le escogí mi galería me dice que es el archivo no está admitido pero si se fijan me voy a mi galería y si está aquí está entonces nada más antes de salirse asegúrense que si se las guardo porque aunque diga archivo no admitido igual se las guarda y si me voy si me voy a pixar entonces esta foto bueno digamos que esto ya no me gustó que lo quiero descartar y voy a empezar con un estado libre nuevo aquí escojo la primerita fue que se me guardó aquí fue la que me recortó remove back le voy a dar añadir y aquí sí me atrevo a cambiarle el fondo porque vean qué bonito queda o sea queda súper bien recortado y ajá y me gusta cuando muestra la imagen con un fondo de algún otro color que uno le ponga se ve se ve muy bonito sí y suave sí eso sí queda súper este se ve delicada la imagen se ve bien delicadita entonces si ahí anoten esa página para cuando quieran recortar algo esa está muy muy buena y ahí pues en el fondo en los fondos también podemos escoger imágenes para que podamos poner vean ay qué bonita me encanta la que tenía Rosita qué lindo sí se puede poner no hombre qué coloría ay ahí dónde la escogiste Gaby en imágenes en imágenes ahorita les voy a decir aquí me quedo chiquita ok vean vamos a hacer esto qué lindo y acá ponerle abajo ok me voy otra vez en fondo fondo ok en el menú principal me sale fondo yo puedo escoger un fondo blanco como lo que hicimos al principio o le puedo escoger un fondo cuando le doy fondo me sale el menú de los fondos entonces aquí si yo quiero color si quiero una imagen me sale un menú de imágenes o si quieres una textura me sale un menú de texturas ok wow ok siempre tengan mucho cuidado cuando van a hacer una foto que no se vea si le voy a poner una textura que no se vea tan porque a veces se pierde la imagen tiene que ser algo bien sutil tenemos que dar a resaltar lo que queremos pero si escogemos la imagen y aquí no hay algo que nos guste nos podemos ir hasta el lado izquierdo donde está el más está una imagen de una montañita con el más y ahí nos va a salir muchas opciones si le damos en buscar yo puedo buscar por ejemplo el path y también salen muchas opciones muy bonitas están las fotos de Pixar de Shutterstock y de Unsplash a mí me gustan las de Unsplash Unsplash ok me voy por ejemplo a agarrar esta me la descarga y ven ahí ya tengo un fondo con esta chica mira para allá ya nada más sería cuestión de porque los fondos no se pueden mover achicar agrandar recorrer nada entonces hay que tener ahí nada más ahí le podrías quitar en recortar lo del triquito para que se vieran flores digamos sí como les digo ya es cuestión nada más de ir jugando con las imágenes con su imaginación y de poner los textos y todo pero estas opciones de acá abajo están muy buenas de los fondos de los stickers y si usted no la quieren guardar ahí y todavía o sea agregaron muchas imágenes muchos stickers y les dice que ya no pueden hacer más cosas entonces se pueden ir a la flechita donde dice adelante y ahí todavía nos da más opción de poder de seguir trabajando hay muchas opciones por eso no me quiero adentrar tanto porque si no nos podemos llevar más de una hora trabajando aquí pero en por ejemplo en pinceles podemos agregar vean yo le puedo agregar un collar puedo ponerle puedo ponerle estrellitas oh que nice esto puedo ponerle florecitas o sea hay muchas opciones por eso me gusta mucho esta aplicación porque tiene muchas opciones que podemos utilizar gratis oye Gaby o sea estoy tratando de hacer lo que hiciste con la imagen del de ointim que te quita el background pero no me deja grabarla ok en el en el de remove no sé cómo se llama remove remove vg ok le hiciste download ¿cierto? aquí ya cuando te la puse le pones download y te dice archivo no admitido ¿cierto? a ver a ver sí pero me hace cuenta me dice a ver voy a hacerlo otra vez contigo remove background ok upload image take for o sea ya me había salido la digamos la foto que yo quería por decir ya le puse que sí me pone está muy bueno ¿me quieres enseñar? a ver ¿quieres enseñar? mira voy a ponerme aquí para que vean la spotlight continue ok mira ve ya le quité el background ok y dice download ¿cierto? ¿sí le doy ahí? sí ok tú le doy download y dice open on instagram more te da la opción de donde la quieres guardar ¿no? ah ahorita sí me dio la vez pasada no sí ya me la va a grabar ahorita yo creo porque no me parecía eso para nada a ver déjame ver si ya me la grabo espérame sí así pasa ajá así pasa a veces tiene que picarle dos, tres veces y estar haciéndolo les digo no es una app pero está buenísima esa página y a mí aunque me diga que no está el archivo admitido me voy a mis fotos y ya veo que sí está ya nada más ya vi verificar y listo disculpa una pregunta para que te salga el background de las imágenes ¿a dónde te fuiste? ok ahí me voy déjame compartirles ah ahí me voy a quitar la imagen imagen estoy en imagen y textura pero quiero que me salgan como las figuras o sea como en este caso la chica ajá ok déjame regresar aquí ok en fondo ajá me voy a fondo está en las imágenes y le me fui en la parte izquierda hay una montañita con un con una acá mira que dice ok ajá ok ahí entramos y ahí van a salir todas las opciones de fotografías y en el en la lupita o acá arriba obviamente tú puedes buscar ahí el tema que quieras ok ok muchas gracias ya thank you de nada alguna otra duda chicas perdóname están preguntando cómo se llama acá arriba que cómo se llama Gaby la aplicación es que no es aplicación la remove ajá aquí aquí voy otra vez remove es que están preguntando en el facebook ok remove BG ok background remove background exacto ok bueno entonces les dejo de compartir muchas gracias chicas pero ya nada más les toca practicar practicar y más practicar es cuestión de paciencia porque muchas dicen yo me acuerdo de Lulú me decía mija ya sé todo pero no no tengo paciencia no me salen las cosas entonces hay que tener paciencia pero me gustaría que repasáramos yo sé que queríamos tocar Canva en esta reunión lo podemos hacer rápidamente pero verdad en el interés de que todas se lleven la información me gustaría que repasemos primero cuando usted baja la aplicación le van a salir dos opciones pagando pero eso es un anuncio debe de tener en la esquina superior izquierda una X y usted lo va a cerrar no tiene que pagar para usar ninguna de las aplicaciones que estamos discutiendo en el día de hoy también me gustaría mencionarles que para Gaby buscó la imagen en Google pero usted puede ir a la oficina de SwissJoss y con su mouse darle a la derecha y le va a salir grabar la imagen como o sea que lo puede hacer también y así se lleva cualquier imagen que esté en la oficina ¿está bien? Exacto muy buenos tips gracias Joaquín ¿tienen alguna otra pregunta? yo voy a ir a Canva rapidito y más adelante si les interesa pues podemos tener otra sesión solo discutiendo Canva pero ¿tienen alguna otra pregunta? o sea esto si hay que ponerle atención ¿no? y me están preguntando que ¿dónde lo pueden ver otra vez? en Facebook ¿sí? en Facebook y las líderes que lo quieran bajar a su YouTube lo pueden bajar con mucho gusto este para que lo puedan retransmitir a sus consultoras gracias Joaquín ok en los minutos que quedan pues voy a compartir pantalla y voy a entrar a Canva ¿verdad? vamos a ir rapidito pero otra vez si hay interés en aprender esta esta aplicación pues hacemos más adelante otra sesión voy a compartir mi pantalla me avisan cuando la vean listo Joaquín Canva tiene ustedes pueden usarlo en su computadora yendo a canva.com o bajando la aplicación Canva voy a hacer por aquí Canva tiene distintas templates ya creados ¿verdad? si vamos aquí ella puede vamos a ir aquí a puedes crear imágenes para los medios puedes hacer calendarios puedes hacer imágenes para negocio marketing poster de todo ¿verdad? vamos a buscar una imagen rapidito vamos a tratar de hacer un post para Instagram tú puedes escribir aquí qué es lo que quieres hacer si quieres hablar sobre niños hacerte una pregunta por ejemplo y ella te va a traer los templates asociados a preguntas veamos por aquí si yo creo quiero crear un template haciendo una pregunta ella te va a traer al lado izquierdo todas las posibilidades y tú vas escogiendo ¿verdad? todo lo que tú veas con watermarks es muy probable que tengas que apagar esa imagen pero es lo mismo que nos explicó Gaby con con Pixar que tú puedes entonces cuando ya esté lista hacer un screenshot ¿verdad? en este caso vamos a usar esta imagen y vamos a hacer una pregunta puedes cambiar acá a pregunta vamos a poner un ejemplo aquí que si quieres aromaterapia a tu medida puedo cambiar aquí sí y ya yo tengo creada una imagen si quiero ¿verdad? cambiar la parte de acá yo voy voy a ir aquí a la parte de uploads ellos en tu no sé si lo ven en la parte izquierda está uploads para tú subir imagen o ver las imágenes que ya subiste fotos elementos que puedes añadir elementos puedes añadir texto este es bien fácil ¿verdad? porque en el interés del tiempo cogí una facilita pero podemos coger una que tengamos nosotros que incluir todo el texto toda la información yo quiero aquí cambiar la imagen de la parte de atrás voy a upload si yo no tuviera una imagen yo voy aquí a upload media y me va a llevar a mi computadora donde yo tengo esa imagen en la computadora pero ya yo tengo una imagen de Aromablene y es tan sencilla como llevarla acá y agrandarla en el teléfono es más fácil aún porque en el teléfono lo que te va a preguntar es si quieres reemplazar la imagen y le vas a decir que sí ¿verdad? aquí tengo que jugar un poquito con la imagen en el teléfono le vas a decir que sí y ella te reemplaza donde estaba la otra imagen y es muchísimo más fácil que en la computadora ¿ok? voy otra vez a Home ¿entendieron hasta aquí? aquí aquí no me salió necesariamente ¿verdad? el cuadrito como estaba ¿tienen alguna pregunta de Canva? ¿verdad? yo sé que fue súper rápido pero es en el ¿verdad? busco otra imagen por ejemplo una imagen animada déjame ver otra imagen ¿están viendo mi imagen? sí ok vamos a ver ella ella sube la imagen que yo elegí puedo elegir del lado izquierdo todas estas imágenes ¿verdad? todos estos templates ¿verdad? porque puedo ir cambiando la foto puedo usar la ventaja de Canva es que Canva ya tiene el template montado y tú lo que vas a hacer es sustituir esta imagen que yo tengo aquí pues puedo ir otra vez a upload busco una imagen otra vez en el teléfono es mucho más fácil porque en la computadora ella espera que yo vire la imagen en el teléfono es tan sencillo como replace y ella va a reemplazar la imagen justo en el marco que ella tiene aquí en la computadora ella espera que tú hagas todo el cambio entonces vas acá y cambias el template que quieres bergamota y aquí las gotas de la felicidad ¿verdad? aquí diga una sugerencia mira también te puedes ir a elementos en elementos también te da la opción de buscar a como en formas te vas hasta mero abajo ah más fácil mira tenemos otra experta en Canvas excelente en Formas y agarras la que la que se acomoda al cuadrito en las otras no en Shapes en Formas en Frames perdón Frames aquí ok ajá y ya nada más agarras el cuadrito y lo pegas en el en donde quieres borrar la imagen y luego agarras la foto y solita se pega mmm excelente vamos a ver vamos a sacar la foto un poquito y vamos a poner la foto encima de aquí ah pues perfecto un montón de gracias vamos otra vez a de nada por aquí gracias lo fácil de esta verdad como quien fue que nos ayudó por acá Ori gracias pues mira llevo la foto acá que es el elemento que ella dice lo que pasa es que aquí no sé por qué parece que el template no me permite no te lleva el shape a la misma forma de la foto pero en el teléfono otra vez en menos de un minuto tú puedes hacer una imagen porque ella lo que te va a preguntar es que reemplaces ¿verdad? y ya ven que en menos de un minuto se puede crear cualquier imagen si yo quiero añadir un texto diferente voy bajando en la parte de acá busco texto y ella te va a dar muchos ejemplos de las letras que puedes añadir puedes añadir estas que ya están hechas se supone que la suerte es halarla de acá la empujo hacia acá o puedo buscar aquí bloques o añadir añadir un bloque déjenme añadirle un bloque add a heading y aquí cambio lo que quiera en la letra la ventaja de Canva es que no empiezas desde cero aquí cuando terminas de crear la imagen que tú quieras que no me quedó tan bonita como le quedó a Gaby pues es tan sencillo como darle download ¿verdad? y aquí parece que yo tengo una imagen que es pagando oh disculpen perdón igual aquí ahí también puedes poner la imagen que recortes en background en este la que nos dijo Gaby sí porque lo que le les enseñó Gaby que es remove remove background vas a ir aquí ya tú vas a estar guardado en tu en tu foto vas a darle le das device y aquí en device buscas la foto que ya la tienes grabada y la puedes poner aquí son distintas herramientas que se pueden usar fácilmente otra vez a mí lo que me gusta de de Canva es que en menos de un minuto tienes una imagen porque ya el template está creado hay desde imágenes animadas ¿verdad? cuando el pose es para Facebook ¿verdad? tiene unas dimensiones cuando es para Instagram tiene otra por ejemplo esta de aquí puedes subir un video puedes subir un video acá y entonces cambias todo ya tienes fácilmente tú bajas el template para acá y ya ella te creó el template tú solo tienes que escribir sobre eso o sea si quieres hacer algo bien rápido puedes usar Canva si tú quisieras añadir más de una página déjeme mover esto de aquí no sé cómo mover esto es que no sé ok aquí puedes añadir oh perdón puedes añadir una página y hacer drag arrastrar otra imagen ves y puedes cambiar fácilmente en menos de un minuto puedes crear una imagen bien fácil oye ya eres una profesional total alguna otra pregunta y después tal vez con más calma es que voy a las millas por el tiempo pero podemos trabajar una de Canva cualquier frase pueden incluirla ves que tienen lo que preguntaba Andy si se podía recortar una imagen también Canva tiene la opción cuando escoges una imagen ahí te dice para remover el background mira eso no lo he hecho Gaby sí claro nos da también ahí la imagen si tú te vas a hacer una foto o algo ahí te da no sé si quieres regresar a la imagen que tenías puedo decir voy ahora a ver lo único de que aquí no puedes pasar la imagen a otro lado no la puedes grabar pero las fotos que tú estás trabajando ahí ahí mismo y sería arrastrado esos son los backgrounds claro escoge cualquier background y le pones agrégale una foto tuya de tu de tu Apple agregas que es la bergamota o no ahí puedes cambiar puedes poner una imagen de las que tú tienes ahí de las de producto la arrastras la arrastro la cogo y la arrastro ok ok ahí si le das clic a la foto arriba dice efectos filtro hay una hay una hay una background remover pero background remover aquí parece que es pagando ah ok ahí ajá exactamente sí 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 tienes razón pero bueno está la opción ya ya dependiendo que de aquí si quiere pagar me parece que yo había agarrado unos creo que te dan un mes gratis algo así por eso es que yo lo había podido hacer lo que recuerdo pero también tiene muy buenas es muy buena a mí Canva también me gusta mucho porque tiene los templates y es rapidísimo hacer una invitación una foto sí eso es lo que como no tenemos excusa no tenemos excusa para si queremos hacer una imagen bonita hacerla como ven verdad tiene un montón de templates disponibles y les digo que en menos en menos de dos minutos tú creas una algo que que sea atractivo para la vista que podamos usar en en nuestro en nuestros medios sociales oye alguna pregunta yo digo que a practicar porque mira ahorita hicimos un poco ¿no? y solamente contestaron cinco personas que ya bajaron la aplicación entonces si esto no lo pones en práctica ahorita que terminemos de hablar se te va a olvidar ¿no? sí definitivamente miren esa imagen tan linda tiene tres fotos ¿verdad? arrastré la imagen voy a mi foto cojo tres tres fotitos y las voy acomodando aquí ¿ves? después las voy a tocar para acomodarlas en su sitio me voy hablando un poquito en el medio y yo creo que esta fue una una recetita de que nos dio nos dio en una reunión que trabajó alguien de México me parece fue Andrea que trabajó ya yo tengo aquí una la imagen creada puedo cambiar rápidamente el texto y aquí ponen su página web muy padre y en menos de un minuto tienes ya una imagen bonita creada pero hay que entrar como dice Claudia hay que entrar hay que jugar hay que equivocarse para que entonces también hay que frustrarse es parte del show ¿tienen alguna dudita? que yo creo que ya es la una para respetar el tiempo sí creo que pueden ir a y hacer preguntas en el Facebook y a lo mejor ahí estar pendiente las o sea Gaby Montalbán Gaby Vargas Walky y yo para contestar cualquier pregunta ¿no? claro que sí recuerden que las dos aplicaciones que usamos hoy fue Canva y Pick Arts y ambas son gratuitas ok Canva ¿cómo se escribe? C-A-N-V-A lo escribo por aquí por el chat a ver mira lo pongo ahí que nos la compartieron ustedes dos hoy en la tarde hoy en la mañana o no sé en algún momento mira aquí están Pick Arts y Canva pues a la orden gracias por su tiempo y otra vez como dice Claudia si tienen otras preguntas las ponen en Facebook y las contestamos más adelante muchas gracias muchas gracias chicas excelente gusto mucho muy muy buena clase gracias 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 gracias